Vamos con los ganadores y perdedores de la sesión de hoy. Nos acompaña Alejandro Pierdant, analista financiero junior para Black Wall Street Capital. ¿Qué tal Alejandro? Pues en la recta final del año, háblanos de las emisoras ganadoras a nivel global este 2017. Susana, muy buenas tardes. Te traigo las ganadoras globales. Y como el año pasado, tenemos a las tecnológicas gigantes que abatieron este año. Al IBA va empezando con un rendimiento en lo que va del año de 96.59%, pronuncia de ingresos que crecieron 61% año contra año, siendo el incremento de ingresos más grande desde su inicio público, year over year. Esto genera un robusto crecimiento del rudo de ingresos por gestión de clientes e ingresos por comisiones. Y es importante recalcar que a pesar de esta gran ganancia de capital que tuvo la emisora de este año, el consenso aún tiene un precio objetivo de 195 dólares por medio. Al igual que el consenso, no descartamos que la emisora puede seguir teniendo estos robustos crecimientos en el futuro, ya que el desempeño de esta emisora en su core business parece tener no limits. Por otro lado, tenemos a Green Resource, un operador y desarrollador de casinos resource que sorprendió al mercado este año con un rendimiento de 82.64% proveniente de un gran incremento de ingresos presuntos en sus dos plazos más importantes, Las Vegas y su equivalente a ese tipo Macau, aunque es importante resaltar que se observa una disminución en el gaming de Las Vegas, los juegos de apuestas que últimamente han disminuido. Por otro lado, tenemos a Facebook, que gracias a un incremento en todas las métricas financieras de relevancia, alcanza rendimiento de 53.03% en el año, destacando que su área geográfica de crecimiento más importante fue Asia, con un crecimiento de un 36%, alcanzando los 794 millones de usuarios. A su vez, creo que Facebook sigue teniendo una posición líder en el segmento de móvil advertising gracias a su amplia base de redes sociales y la creación de los ángulos publicitarios a través de estos medios. Por otro lado, tenemos nuestra favorita en medios streaming, que es Netflix, que catalizó el precio de su acción gracias a sus producciones propias, como son The Crown, un drama biográfico de la monarquía británica que comienza con la reina Isabela, y la famada serie Stranger Things. Y a pesar de que sus grandes crecimientos, resultados y costos financieros son impresionantes, destacamos que tenemos cierta aversión a esta acción, gracias a que en cualquier momento los usuarios pueden cancelar sus suscripciones, dado que ya no tengan ningún gusto por las producciones propias que se están sacando en Netflix, o el entorno en el que se encuentra Netflix, que es muy competitivo, ya que este número de Netflix tiene pocos años. Bien, pues gracias por el balance, Alejandro. Buenas tardes. Vamos a una pausa.